Hola Liam, hoy es tu cumpleaños. ¿Qué quieres que te cocine, hijo? No quiero que cocines nada. No me importa. No quiero que hagas nada. ¿De qué estás hablando? Es tu cumpleaños. Tenemos que celebrarlo. ¿Qué quieres comer? Tú sabes lo que quiero. Quiero que me dejes en paz. ¿Ok? Déjame en paz. No entiendo. ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Hice algo mal o qué? Oh, ¿no lo recuerdas ahora? Ayer. ¿Qué hiciste? Dime. Solo quería quedarme con mis amigos. No estábamos haciendo nada malo. Solo queríamos pasar el rato. Eso es todo. Y no me dejaste hacerlo. ¿Por qué? Bueno, ya era muy tarde. Era medianoche. Tenías que dormir. Y era tarde, Liam. ¿Tarde? Ya no soy un niño. Soy un adolescente. Pronto cumpliré 16 años. No puedes decirme qué hacer. Sé que eres mi mamá. Pero pronto seré adulto. Sé lo que estoy haciendo. El día pasado también me dijiste que fuera a esa iglesia. Odio eso. No lo entiendes. No me importan esas cosas. No te metas en mis negocios. Sé que no te gusta ir a la iglesia. Pero es un buen momento para pasar juntos, hijo. No me importa. Y además, ¿por qué tienes que ir a la escuela conmigo? Te lo dije. No soy un niño nunca más. Necesito mi espacio. ¿No lo entiendes? No tienes que llevarme a la escuela todos los días. Mis compañeros se burlan de mí todo el tiempo. Me avergüenzas delante de mis compañeros. Creo que lo haces a propósito. No, claro que no. ¿Cómo puedes decir eso? Lo hago porque te amo y quiero ir contigo. Bueno, no me importa. Ya no tienes que llevarme a la escuela. ¿Lo entiendes? Además, ¿por qué tienes que besarme delante de mis amigos? ¿Hablas en serio? Por favor, no lo hagas. ¿Qué? Lo hago porque te amo. ¿Cómo puedes avergonzarte de eso? Bueno, yo soy... Lo repito, ya no soy un niño. ¿Lo entiendes? Tienes que empezar a tratarme como un adulto. ¿Y por qué tienes que llamarme cuando no estoy en casa? Puedo hacerme cargo de mí mismo. No es necesario que me llames todo el tiempo. Estoy bien, mamá. Liam, sé que no te gustan esas cosas, pero creo que estás exagerando, hijo. No, no lo soy. Esa es la única manera en que podría entenderlo. Si mi padre estuviera aquí... Pero no lo es. Tu padre nos abandonó. Hace muchos años. ¿No te acuerdas? Por eso hemos estado solo tú y yo en esta casa. Por eso tengo que cuidarte. No, no lo haces. Estás traumatizada o algo así por el abandono de mi papá. No soy un bebé. No es necesario que me llames todo el tiempo para ver si estoy bien o no. Mis compañeros siempre me dicen eso. Ellos lo notan. Siempre estás llamándome. Necesito que dejes de hacer eso. No me llames. No me beses. No me llames nene. Mi nombre es Liam y quiero que me llames así de ahora en adelante. ¿Lo entiendes? Sí, Liam. Entiendo. No quería molestarte. Yo solo... Sí, sé lo que vas a decir. Solo querías protegerme. Bueno, buenas noticias mamá. No necesito protección. No necesito que me protejas. ¿Está bien? Eso es lo que quiero para mi cumpleaños. Quiero que me dejes solo. Eso es todo lo que quiero. Y no quiero que compres un pastel ni que prepares mi comida favorita. No lo hagas. Eso es para niños. Si quieres hacerme un regalo, solo dame dinero para gastar con mis amigos. Porque me entienden mejor que tú. Tienen mi edad. Usted no. Entiendo. No sabía que te estaba molestando con mis cuidados y mi comportamiento. Si es lo que quieres, prometo que no volveré a hacer esas cosas. ¿Feliz? No te dije nada malo. Estas cosas pasan y es normal. Su hijo ha crecido y ahora es un adulto. Simplemente ya no me trates como un bebé. Eso es todo. No es gran cosa. Sí. Si tú lo dices. Bueno, entonces me voy. Tengo que ir a mi trabajo. ¿Está bien? Sí. Está bien. Y tómate tu tiempo. Puedes quedarte allí todo el tiempo que quieras. Estaré bien. Yo también salgo. Estaré con mis amigos hoy. Iremos al cine y tal vez más tarde a una fiesta. Eso te parece bien, ¿verdad? Sí, supongo. Eres casi un adulto. ¿Verdad? Sabes lo que estás haciendo. Exactamente. Ahora lo entiendes. Bueno, adiós mamá. Te veré más tarde. Ah, eso fue fácil. No entiendo. ¿Por qué estaba triste? No es gran cosa. Ella simplemente está exagerando. Sí, ella es así. No soy un niño. O... Quizás fui demasiado duro con ella. Estaba casi llorando. ¿O no? No. No. No lo creo. Sí. Estaba a punto de llorar. Oh, Dios. ¿Qué hice? Realmente la lastimé. Mamá. ¿Puedes venir aquí, por favor? Necesito hablar contigo. ¡Mamá! ¿Liam? Voy tarde al trabajo. ¿Qué deseas? Dime. Mamá, lo siento. ¿Te lastimé? Es solo que no quiero que me traten como un niño. Sí, lo sé. No te preocupes. Todo cambiará a partir de ahora. Ya no te tratarán como a un niño. No te besaré ni te llamaré bebé. Eres un adulto ahora, ¿verdad? Bueno, te trataré como tal. No te preocupes, Liam. Pero, mamá. No quiero. ¿Mamá? ¿O no? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo, miembro de la familia Tangerin. Un gran abrazo.